hola hola amigos cómo están todos ustedes mucho gusto en saludarles como siempre amigos el día de hoy tenemos una idea una propuesta que nos hizo nuestro amigo marcan giza de trabajar sobre un dina olímpico y hacerle otro eje más en la parte trasera es decir de dos ejes en la parte trasera a ver qué les parece esta idea hay muchos saludos para todos ustedes que hacen el favor de ver este y otros vídeos muchas gracias amigos y vamos a empezar de lleno con el dina olímpico haciéndole su segundo eje trasero bienvenidos amigos y vamos a comenzar con la foto de este dina olímpico de autobuses ad o la idea es que vamos a ponerle otro eje trasero pero vamos a tomar de referencia el tamaño de una ventanilla amigos es decir vamos a hacer crecer el autobús a lo largo una ventanilla más la idea sería no mover el eje pero originalmente cuando no se toma en consideración recorrerlo el primer eje hacia adelante y se pudiera hacer hacia atrás el otro eje queda muy largo queda como una especie de de salchicha y le resta esto el aspecto de verse como un autobús normal sino ya queda una forma muy ridiculizada de lo que sería el autobús queda deforme entonces la idea amigos es que se pudiera traer el eje trasero quizás la mitad de la ventanilla y a partir de ahí hacerlo crecer hacia atrás pero el eje primero tiene que recorrerse hacia adelante para que no quede deforme en la figura del autobús aquí lo que estoy haciendo es cortar algunas partes que nos van a servir para podérselas insertar en la parte de arriba de la misma figura para que nos dé digamos ya el diseño de cómo podría verse un chino de aprender ah no nosotros y si ustedes tienen dudas sobre el programa que estoy utilizando este programa es el paint el que trae portefault windows de ese me sirvo para estar haciendo estas esta especie de cortes y también el llenado de color este llenado de color es para quitarle lo que son los fondos y nos quede ya la figura separada de esta manera va a ser más fácil empalmar la en la foto original que tenemos del autobús y ver cómo se va este ajustando en este caso tenemos que usar otro programa en lugar de paint para hacer este empalme ya que paint no tiene la forma de trabajar este sobre diferentes diferentes niveles de textura entonces tenemos que buscar otro una propuesta que es muy buena se las voy a decir más adelante cuando ya estamos viendo cómo es que podemos hacerlo se trata de un programa en línea que se llama creyó este con doble l creyó ahí podemos empalmar nuestras figuras poner una encima de otra y es muy fácil hacerlo este creyó está en línea es decir podemos trabajar ahí y posteriormente descargar nuestro trabajo ya empalmado o como nos haya gustado como como quedó y estamos trabajando aquí en paint volvemos otra vez en lo que es el dibujo de nuestro autobús vamos a hacer el corte en este caso les decía yo que tiene que crecer una ventana esa es la idea para que no se quede tan largo que se vea como un autobús normal aquí lo que estoy haciendo es ir recortando la figura quedarme con la última ventana porque la última ventana tiene la caída de la línea está que necesitamos para poder proyectar en la siguiente ventana que tiene que ser obviamente más chica por la inclinación que va teniendo el autobús en sus líneas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amigos también nos encontramos con problemas en el empalme porque a veces las líneas que traen la perspectiva del mismo autobús no coinciden. Entonces es difícil poderlas ajustar en una fotografía. Es más fácil poderlas hacer en un dibujo, en este caso no es un dibujo, es una foto, entonces hay variación en la entrada de las líneas y también en las salidas. Tenemos que ver el modo de que se vea lo más real porque a veces cuando empalma en la parte de arriba, en la parte de abajo no lo hace. O en la parte de abajo sí, pero en la parte de arriba no. Entonces esto es un gran rollo. En este caso tenemos que ir ajustando cada una de estas partes y si ustedes se dan cuenta ha crecido bastante el autobús. En este caso se ve demasiado grande, no se ve normal, no se ve proporcionado, no se ve como un autobús obviamente real, sino se ve como un autobús fuera de la realidad. Se ve muy extraño, entonces esos detallitos hay que tratar de irlos ajustando. Aquí por ejemplo que tiene doble eje ya en la parte trasera le hace falta una parte en su colita, entonces eso hace que se vea corto en la parte de atrás. Bueno, en esta ocasión ya encontré el ajuste que considero yo, le va bien de acuerdo al tamaño. Y aquí me encuentro ajustando los colores porque ya puse esta última ventana. El autobús trae esta otra ventana que ha crecido, lo que les comentaba, para justificar el eje. Porque también si quedara del mismo tamaño y ponerle doble eje se va a ver también muy raro, entonces necesita crecer un poco para disminuir esa vista que tiene del otro eje. Tiene que liberar el espacio para que se vea más armonioso el diseño. Aquí tengo que hacer el pilar, el penúltimo pilar, es lo que estoy poniéndole de blanco. Estoy rellenando para que ya quede listo lo que sería este pilar. Debe de quedar también blanco como todos los demás para que no se vea mal. No se vea mal y tengo que ajustar la línea de las ventanas, que todas vayan en la misma línea. Válgase la repetición para que descansen ahí mismo, que no se vea una más alta u otra más abajo, si no se van a ver desiguales. Y amigos, ya estamos trabajando aquí en el ajuste de las ruedas. Ya he copiado la primera llanta, la primera llanta de... Más bien, he copiado la llanta del eje trasero y la he repetido en la parte de atrás para que simulen que tienen un doble eje. Más bien, he copiado la llanta de las ruedas. Más bien, he copiado la llanta de las ruedas. Están aquí en la parte de en medio, con una especie de pico. Tiene estos arcos que terminan en forma de pico. Así lo considero yo según mi apreciación de lo que podría ser este diseño. Quiero comentarles también de que estos diseños que su servidor hace son únicamente como un hobby. No me dedico a esto, pero me gusta. Hay cosas que a simple vista se pueden apreciar y son las cosas que yo les menciono. No tengo idea exacta de cómo es la transformación. Me gustaría mucho hacerlo en la vida real, pero obviamente se necesitan el autobús, las instalaciones, etc. Y bien amigos, así va quedando las llantas, los rines. Aquí le estoy poniendo una línea blanca para que resalte el brillo de la luz. Y bien amigos, así nos queda el Dina Olímpico con doble eje trasero. Miren ustedes, ¿qué les parece? Ha crecido una ventana, generalmente trae cuatro ventanas. Bueno, no, generalmente se me trae oficialmente cuatro ventanas. Este tiene cinco ventanas, por el motivo de que ya les comenté que ha crecido un eje más. Entonces necesita ser, obviamente, un poco más largo, pero también con la idea de que el primer eje, el eje del medio, parte de detrás, tendría que recorrerse un poco hacia el largo, para que el autobús se viera un genio a medida de su estructura, que no se viera deforme, que no se viera como una especie, lo que les comentaba, como una salchicha muy larga, con llantas hasta atrás, sino que se vea como un rojo, bien hecho, bien rojado. Esa es mi idea de cómo podría quedar un Juntín Olímpico con doble eje. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Saludos a todos ustedes, si tienen alguna propuesta de cómo ir cambiando, mejorando, o haciéndole alguna adaptación a algún vehículo, con gusto, escríbanle en los comentarios y lo deseamos. Próximamente vamos a tener una Kombi convertida a este Dina Olímpico. A ver qué les parece. Buen día, hasta luego, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!